Se da la partida del derbi nacional año 2015, muy buena partida. Toma la punta por el medio espiritualmente. En el segundo lugar se va colocando por el medio Mr. Omar. Muy cerca, ganando terreno por fuera, se aprecia a Mr. Leguía y lo mismo que Strict Lolo. Va quedando Mr. Leguía, Strict Lolo prácticamente en línea. En el tercer puesto Mr. Omar, en el cuarto lugar espiritualmente. En el quinto puesto pasando parkour, luego lo hace Blue Demon. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Mr. Leguía, adelante. En el segundo lugar quedó Blue Demon. En el tercer puesto espiritualmente, en el cuarto lugar, muy cerca lo hace Strict Lolo. En el quinto puesto, mejorando por fuera, parkour que sigue avanzando. Muy cerca al grupo se aprecia a el enemigo. A continuación, la candy victorioso van. Luego viene ubicándose Chicuela. Más atrás ha quedado a Chilipú y último marcha el armenio. Así se van acercando a los últimos 1.300 metros. En la punta ha quedado parkour. Parkour adelante, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, marcha Blue Demon. En el tercer puesto, Mr. Leguía. En el cuarto lugar, muy cerca, lo hace Strict Lolo. Luego, ganando terreno, por el lado de adentro, se aprecia a Nieto Mireio. A su costado lo hace Mr. Omar. Últimos 1.000 metros y en la punta, marcha parkour. Mr. Leguía en el segundo lugar. En el tercer puesto, Mr. Omar. En el cuarto lugar, Strict Lolo. En el quinto puesto, Blue Demon. Luego lo hace el enemigo. A continuación, marcha muy cerca, Ragnar. Luego lo hace espiritualmente. Están ingresando así a la última curva. Mr. Leguía ha dominado. Mr. Leguía quedó en la punta. Segundo, parkour. En el tercer puesto, Blue Demon. Cuarto, marcha el enemigo. En la recta final, Mr. Leguía adelante. Ha sacado dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, parkour. En el tercer puesto, Blue Demon. En el cuarto lugar, victorioso, Van. Faltan 250. En la punta, marcha Mr. Leguía que se ha disparado. Mr. Leguía con tres cuerpos de ventaja. Y Nieto Leguía aparece por fuera. Falta el 120. Mr. Leguía en la punta. Nieto Leguía un cuerpo. Falta el 80. Sigue bajando Nieto Leguía. Nieto Leguía en el propio disco. Nieto Leguía. Le dieron a Mr. Leguía. El tercer puesto, muy discutido. Entre el enemigo. Prácticamente en línea con Rubirosa. También remata cerca la Candy. Cerca victorioso, Van. Chicuela y los demás. Gana el derbi nacional. Año 2015. El número 6, Nieto Mirello. Con José Montesa. Por dos.